Tendríamos que entrar en el terreno de la realidad, en el terreno práctico para entender qué son los bienes de capital. Para ello vamos a verlo con lo que sería una base, que son balances de empresas, de una manera digamos asequible, inteligible, que son balances resumidos. Esta empresa todos la conocen o la conocían, Iberia ya integrada dentro de lo que sería esta órbita, este gigante IAG y en estos momentos con alguna que otra penuria. Aviones, aquí tenemos un balance de Iberia, este balance yo creo que es interesante porque este balance, el del año 2010, es el último balance de la Iberia pura, a partir de ahí ya se integró en la estructura de IAG, también he puesto el 2009 para que de esta forma tengamos una referencia. ¿Por qué había tanto activo no corriente? Es una muy buena pregunta, en Iberia los aviones se activaban y esto es muy importante porque quiere decir que cuando usted vuele en este avión, usted sabe que este avión que está, en este caso tal y como podemos ver, despegando, este avión que está despegando, está aquí. Hay en alguna compañía aérea que igual el avión no está aquí, eso es un bien de capital. En Iberia también los hangares son un bien de capital, pero el bien de capital por antonomasia precisamente son los aviones. Un activo corriente que ya sería lo que no son bienes de capital y una estructura financiera en Iberia que era más o menos aceptable, le faltaba algo de capitalización. Vamos a entrar en lo que sería esto, es decir, este suelo. Vamos a ver cuál es el balance de la empresa del suelo. Es AENA, todos conocemos AENA que es esta gestora aeroportuaria en la cual a veces decimos ¡ay, ay, 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 ay! ¡Qué mal! Y otras veces decimos ¡bueno, bueno, bueno! Vamos a ver, claro, AENA que tiene, tiene aeropuertos fundamentalmente, infraestructuras. ¿Y esto qué quiere decir? Que tal y como podemos ver el activo no corriente, es decir, la parte de bienes de capital en la gran gestora aeroportuaria, es muy elevada, en concreto en el año 2011 acabó en 17.941 millones de euros. Cuando una empresa tiene un excesivo nivel en lo que sería bienes de capital, se produce lo que es una reducción en el activo circulante. Por tanto, eso significa que a nivel de estructura financiera las cosas son un poco complicadas porque las deudas a corto plazo están, digamos, que devorando lo que sería el activo corriente. Mucha deuda a largo plazo porque aquí hay, en definitiva, tantos y tantos aeropuertos. Aeropuertos que hemos visto, aeropuertos que igual en ocasiones vas andando por los mismos y van resonando tus pasos. Mucho aeropuerto resuena en mis pasos, que quiere decir excesiva inversión. Cambiemos de tercio, veamos lo que son balances de fútbol. Aquí está, en la temporada 2010-2011, el Real Madrid y el Barcelona. Mucho activo no corriente en el Madrid, 639, menos en el Barcelona, 326 millones. Bienes de capital. Entremos en el detalle de lo que serían los bienes de capital y podemos ver que en el Real Madrid, de inmovilizado material, Bernabéu, Valdebebas, 283 millones. En el Barça, Camp Nou, Ciudad Deportiva, 131 millones. Inversión en jugadores, bien de capital, acá en el Real Madrid, 316 millones. En el Barça, 124 millones. Y luego habría otros conceptos que serían más bien residuales. Si ya por último vamos a lo que sería otro caso, otro ejemplo de bienes de capital, adelante pues, tenemos una empresa conocida, Mercadona. ¿Mercadona en qué tiene que invertir? ¿Tiene que invertir en patatas, tomates, lechugas o en tener mucho supermercado? Mercadona lo que hace es invertir fundamentalmente en patatas, lechugas, tomates y en tener dinero porque ese es su negocio, que es el negocio de distribución alimentaria. Pero eso sí, ha de tener también una adecuada estructura de bienes de capital que le permita desarrollar su actividad. Esta es la parte práctica de los bienes de capital visto desde distintos ángulos. Hemos volado, hemos visto el suelo sobre el cual despegábamos, hemos visto algo como siempre de fútbol y también hemos visto una empresa del sector de la distribución alimentaria.